Elena, 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 elena me dijo a mi yo me voy loquito santo por el pueblo de Maratí yo me voy loquito santo por el pueblo de Maratí Elena, 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 elena me dijo a mi yo me voy loquito santo por el pueblo de Maratí Elena también me dijo si me hubiese casado con el hijo de Fermín que no me haría las cosas que tú me haces a mí no sucederían las cosas por las que yo paso aquí Elena, 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 elena me dijo a mi yo me voy loquito santo por el pueblo de Maratí Elena, 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 elena me dijo a mi yo me voy loquito santo por el pueblo de Maratí Me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, dámelo todo, me dijo, dámelo todo Y todito se lo di, y luego salió volando pa'l pueblo de Manatín Y luego salió Chilango, la señora se fue de aquí Bombay plena, booty sin cortan Y luego salió Chilango, la señora se fue de aquí Bombay plena, booty sin cortan Y luego salió Chilango, la señora se fue de aquí Mamita, si tú bien sabes, hijita, si tú bien sabes Que tienes que comprender, que cuando salgo los viernes Yo lo que hago es beber, que cuando salgo los viernes Yo lo que hago es beber Elena, 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 Elena me dijo a mí Yo me voy toquito, canto pa'l pueblo de Manatín Yo me voy toquito, canto pa'l pueblo de Manatín Si yo, si yo, si yo, si yo, yo le compro un carro nuevo Yo le compro un cacharrito y Elena me dijo a mí Que en ese mismo cacharro yo me voy a largar de aquí Que en ese mismo curulo yo me voy pa' Manatín Me voy a largar de aquí Elena, 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 Elena me dijo a mí Yo me voy toquitos santo por tu problema, yo me voy toquitos santo por tu problema. Mamita chula si tu bien sabes que yo te quiero, que tu eres mi corazón. Cuando tu comprendas esto quizás me des tu perdón. Elena no seas tan mala, Elena toma bombón. Elena, 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 Elena me dijo a mi yo me voy toquitos santo para tu problema. Yo me voy toquitos santo para tu problema. Que Elena también me dijo que si me hubiese casado con el hijo de enferme. Que no me haría las cosas que tu me harías a mi, no sucederían las cosas por las que yo paso aquí. Elena, 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 Elena me dijo a mi yo me voy toquitos santo para tu problema. Yo me voy toquitos santo para tu problema. Me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, dámelo todo, me dijo, dámelo todo. Mi torito se lo di y luego salió volando para el pueblo de Manatín. Y luego salió chillando, la piedra se fue de aquí. Yo se lo dije, que no se fuera, que no es el festival de bomba y plena, ¿se lo vendió? ¡Gracias! Gracias.